una vez que finalizamos la creación del proyecto vamos a proceder a abrir la carpeta de los archivos con el editor de código de nuestra preferencia aquí en la carpeta donde descargamos estos archivos que se llama librería, en mi caso podemos ver que existen varias carpetas desde app hasta vendor y de ahí una serie de archivos que están fuera de esa carpeta pues todos estos archivos y carpetas debemos cargarlos en el editor de código lo que vamos a hacer a continuación es abrir un editor de código por ejemplo en mi caso Atom, pero puede ser cualquier otro por ejemplo Visual Studio Code, voy a abrir este y entonces aquí en el panel lateral tengo la opción de agregar una carpeta voy a agregarla, me voy a el disco local C hay que recordar donde dejamos ese proyecto en mi caso está en la carpeta sham después htdocs, librería es importante que carguemos toda la ruta y estemos dentro de esa carpeta del proyecto vamos a darle en seleccionar carpeta y a continuación vemos que ya se ha cargado toda la estructura de este proyecto lo que sigue a continuación es modificar este archivo llamado .en que es el que tiene la configuración de pues general de la aplicación aquí en la parte superior podemos ver el nombre de la aplicación aparece como Laravel después el entorno local pues está en desarrollo y luego viene un app key si nos clonamos un repositorio tenemos que generar esta app key para que pueda funcionar adecuadamente si no, no vamos a tener acceso a pues prácticamente las funciones de este framework después tenemos por aquí entre las líneas 11 y 16 la configuración de conexión a base de datos recordemos que ya creamos nuestro usuario de base de datos ahora lo que sigue es realizar esta conexión pero antes de ello pues vamos a conocer más acerca de de la estructura del proyecto a partir del Laravel 8 la estructura de archivos cambió ahora ya encontramos los controladores dentro de una carpeta llamada HTTP y pues los modelos siguen estando afuera pero los controladores ya se reagruparon en otra ubicación también tenemos una carpeta llamada base de datos en la cual se van a encontrar las migraciones la conexión a la base de datos y configuraciones que hagamos las vamos a realizar a través de migraciones viene una carpeta también de seeders en donde se van a colocar datos de ejemplo o scripts para que se puedan llenar estas tablas también están las factorías que más adelante vamos a trabajarlo más abajo tenemos una carpeta llamada public donde agregaremos los assets de este proyecto los assets son archivos estáticos y al ser estáticos quiere decir que no van a cambiar o el cambio que tienen son mínimos y que pueden ser hojas de estilo encascada también conocidos como archivos CSS archivos de JavaScript o JS y también imágenes después tenemos una carpeta llamada resources o recursos donde en la carpeta que estaremos trabajando la mayoría del tiempo será vistas y aquí definiremos nuestras plantillas y también todas las vistas para nuestra aplicación después tenemos la carpeta de rutas en donde estaremos trabajando con las rutas en el archivo web y muy posiblemente en el archivo api.php para convertirlo en una y bueno esa es la estructura general de este proyecto y estaremos trabajando con este digamos con esta estructura de forma paulativa hasta aquí este video